Oye, qué intensa jornada es la que han tenido elementos de Protección Civil quienes han atendido una gran cantidad de llamadas de emergencia. Escuche. Personal de Protección Civil de Monterrey realizó 60 auxilios durante la madrugada de este sábado para automovilistas que quedaron varados en las principales avenidas de conflicto en la ciudad, como Aron Saenz y Boulevard Díaz Ordaz, donde se rescató a ocho personas de cinco autos, o en Félix U. Gómez y Morón Esprieto, donde también hubo otro rescate. La avenida Constitución presentó problemas por encharcamientos haciendo lento el tránsito vehicular. En avenida Bernardo Reyes también hubo problemas para cruzar el paso a desnivel bajo el puente de Ruiz Cortines, donde automovilistas se quedaron con su auto descompuesto por fallas. Avenidas anegadas, crecientes en las afluentes, vialidad complicada por encharcamientos es lo que vivieron miles de automovilistas este sábado a causa de la fuerte lluvia. Un hundimiento del pavimento se registró en Avenida Revolución en una obra que es competencia de agua y drenaje de Monterrey y en la que el municipio requirió intervención desde hace una semana sin éxito. Otra importante arteria que se colapsó fue Constitución, con dirección a San Pedro, pues la vialidad se redujo a un solo carril y provocó que se convirtiera, por horas, desde la una de la tarde de este sábado, en un estacionamiento permanente. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.